Horóscopo de Acuario para hoy, 3 de junio. Surgirán nuevas oportunidades profesionales para Acuario que le permitirán avanzar hacia aquellos objetivos que parecen inalcanzables en el trabajo, pero la sensación de progreso en su carrera será muy positiva si Acuario sigue con esa ambición de éxito y perseverancia. Si los nacidos bajo este signo del Zodíaco están decididos a no retroceder en esa aventura que cambiará su vida personal, deberá mantenerse decisivo a pesar de los contratiempos que se presenten. Hoy será un día en el cual Acuario disfrutará del amor en pareja con una velada romántica ideal para recuperar la pasión. Si está soltero, el carisma y atracción de Acuario despertará el interés de alguien y los astros auguran que el amor podría irrumpir en su vida sentimental cambiándola por completo. Será ideal que Acuario se plantee cuidarse y mejorar su salud física y emocional. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.